Hoy, gracias a todos los que me están saludando, mandando mensajitos por Whatsapp, Facebook, de verdad un día muy especial donde cumplo un cuarto de siglo, la verdad y la sorpresa voy llegando a foro y me encuentro con Gustavo Falcón, amigo de Junior, es un chico que yo quiero mucho, lo admiro, es un profesional pero sobre todo ama a Dios, Junior feliz cumpleaños y saludamos a toda la gente que te sigue en las redes y ahorita mismo porque él no sabe yo le traje este libro que se llama Cállalos no y sé feliz, es el regalo de cumpleaños eso sí no lo sabía, feliz cumpleaños, felicítenlo, envíenle regalos, chao